Bueno, muy bien, estamos arrancando otro bloque más de Así Estamos y vamos a conversar ahora con la Secretaria de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario, la arquitecta Carolina Alavairu. Carolina, ¿cómo estás? Gracias por conversar con nosotros. Hola, Marcelo, buen día. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, me imagino que cuando asumiste el cargo tenías un montón de planes que poquito tiempo después se desbarataron por esto de la pandemia. Has tenido que redireccionar los esfuerzos, los recursos humanos y materiales a todo esto que es controlar un poco el cumplimiento de la pandemia. Bueno, no sé, ¿qué balance podés hacer de todo este tiempo en tu posición tan complicada? Porque muchas veces las normas no son suficientemente claras y la interpretación para el control también es dudosa. Contanos un poquito cómo estás viviendo todo este tiempo, por favor. Bueno, como vos bien decís, teníamos un montón, cuando asumimos, teníamos un montón de proyectos, de cosas que queríamos armar, cambiar. Un montón de esas cosas quedaron obviamente relegadas porque tuvimos que adecuar todos los controles a lo que es el estado sanitario que estamos viviendo hoy en día. Armamos y repensamos las funciones de los agentes de control, por ejemplo, nunca nos hubiésemos imaginado que íbamos a estar en una fila de un banco haciendo mantener distancia, poniéndole alcohol en gel a los jubilados en las manos, ayudándolos a cobrar su jubilación en los cajeros. O sea, tuvimos que reformular un montón de cuestiones que obviamente no eran inherentes a las funciones de los agentes de control, pero que bueno, que entendimos el momento en el que estábamos viviendo y nos adecuamos. O sea, ahora ya a un año de, más de un año de pandemia, empecé a reflotar de esos, digamos, guardados a la espera de poder ser reflotados y bueno, creo que es momento ya de empezar a, sin perder, obviamente de vista la pandemia, porque la pandemia no se terminó y siempre van surgiendo nuevas o restricciones, o como vos bien decís, nuevas interpretaciones de los decretos y que también hay que tener en cuenta el estado anímico de la gente, que ya después de un año de pandemia, obviamente tiene cierto hartazgo a las restricciones y a un montón de cuestiones que en muchos casos nos exceden, pero bueno, nosotros ya te digo, seguimos la línea sanitaria y adecuamos todos nuestros controles a esa línea. Nos movemos de esa manera porque entendemos que lo primero es la salud de los rosarinos y como todos, obviamente queremos que esto se termine lo antes posible y si bien nosotros cuando hay que reforzar algún control lo hacemos o lo reformulamos, obviamente tuvimos que ir sobre la marcha cambiando un montón de estrategias porque es algo que obviamente nunca se vivió y tuvimos que ir probando estrategias, formas de control que no estábamos acostumbrados, pero bueno, ya te digo, ahora es momento de seguir ya con los controles de pandemia, pero de empezar a afrontar todos esos cambios que nosotros teníamos relegados y obviamente para poder seguir manteniendo todo esto de la pandemia necesitamos mucho de la gente porque la responsabilidad social e individual de cada uno va a permitir que en un futuro cercano estemos mejor en todo lo sanitario. Mira, justamente en tu respuesta me dejaste planteado a los dos lugares por donde yo quería ir. En un rato, enseguida te voy a preguntar sobre el futuro, así nos oxigenamos un poco, pero para terminar con el tema de la pandemia, te quería preguntar dos cosas. Una, cómo se organiza un día hoy desde tu secretaría, teniendo en cuenta lo difícil que es controlar algunas cosas, algunas actividades hoy y dónde están poniendo el foco, es decir, cómo se organiza el día y dónde ponen el foco, se habla mucho de las fiestas clandestinas y demás. Y el otro punto, la otra pata, es si no hubiese sido preferible machacar mucho más sobre la conciencia y sobre la responsabilidad individual en términos sociales, que hubiese sido a lo mejor más concreto, más práctico, más contundente que tener que estar persiguiendo todo el tiempo a cada uno que haga las cosas bien. Esos son los dos planteos sobre el COVID. ¿Cómo organizan el día y a dónde ponen el foco? Y si no hubiese sido preferible un control, pero mucha conciencia sobre la sociedad. Bueno, mirá, con respecto a cómo organizamos el día, creo que hay dos grandes momentos de la semana. Una es de lunes a jueves, podría decirte, y la otra es lo que se programa para el fin de semana, que es viernes, sábado y domingo, en donde el movimiento de las personas cambia significativamente con respecto a la semana. Nosotros, todo lo que son los operativos de control, tenemos contacto todas las semanas y varias veces a la semana incluso con el Ministerio de Seguridad, con quien venimos desarrollando la articulación de todas las estrategias en el territorio, obviamente porque para muchos de los controles necesitamos el apoyo policial. Es necesario, no solamente para la nocturnidad, por ejemplo, para el abordaje de las fiestas clandestinas, que en esa instancia también se articula con el Ministerio Público de la Acusación, sino también en un simple operativo de tránsito, a veces uno dice, hay muchos cuestionamientos de por qué la policía no se aboca a los delincuentes y tránsito solamente al tránsito. No es tan así, o sea, nosotros tenemos que trabajar coordinadamente, porque en este último tiempo hemos registrado un montón de, digamos, de riesgos que corren nuestros agentes al estar trabajando solos. Por ejemplo, en un operativo de tránsito hemos tenido en muchas ocasiones personas que se han dado la fuga, personas que por evadir un control, en muchos casos han atropellado a algún agente nuestro. Y no nos olvidemos que también todos los controles, por ejemplo, los que hacemos en conjunto con la policía, sea simplemente de un control de motos en un barrio, por ejemplo, o en el centro, en muchos casos ayudan también a combatir la actividad delictiva. No solamente es por una cuestión de seguridad vial, seguridad vial, de control de la documentación correspondiente que tiene que tener cada vehículo, sino también de las condiciones de seguridad del automóvil, sino también que contribuye a ver quién está en la calle y por qué motivo. Si es, obviamente, que tiene alguna intención delictiva, obviamente para eso está la policía. Nosotros en eso acompañamos en los controles. Por eso te digo, el día a día, cómo se organizan, es en conjunto con las fuerzas de seguridad. Más con las fuerzas de seguridad provinciales y con las federales, también articulamos algunos dispositivos en conjunto. Después, con respecto a lo que me decías de si no hubiese sido mejor, digamos, machacar la conciencia o la responsabilidad colectiva, individual, sin dudas que viene todo, tienen que hacerse las dos cosas. Nosotros, como Secretaría de Control, nuestro trabajo es hacer cumplir las normas. De hecho, te doy un ejemplo, un fin de semana, en donde sabemos que la norma dice que en un parque solamente se puede circular sin hacer un picnic en este momento, ¿no? Nosotros estábamos con los agentes, hacemos cumplir la norma, y es más, un diálogo que se entabla con la gente, porque entendemos el hartazgo que hay de estar encerrados en sus casas y tener el aire libre como un lugar de encuentro. Sabemos que no se puede, sabemos que tenemos que abordarlo, no de una forma imponiendo una sanción, porque también el agente se ve expuesto a determinados riesgos. Muchos de nuestros agentes, un fin de semana se ve a veces insultado, agredido, no solamente verbal, sino físicamente. Entonces, hay que generar ese diálogo con las personas, indicándole qué se puede y qué no se puede hacer. Después, obviamente, queda en cada uno el compromiso que cada uno tiene y el entender que nuestras acciones pueden mejorar o complicar el estado sanitario. O sea, si uno sale y se pone o decide no ponerse un barbijo, sin dudas que es una decisión personal. Nosotros, obviamente, podemos hacer un acta, pero aunque parezca tan sencillo hacer un acta, en muchos casos, para hacer un acta de una persona que no tiene un barbijo, necesitamos de un policía. ¿Por qué? Porque él es la policía quien puede exigirle la identificación y en muchos casos también se genera cierta violencia. Entonces, es muy difícil el trabajo en calle y el generar, como vos bien decís, la conciencia. Los agentes están para eso, pero también están para hacer cumplir la norma. Entonces, creo que para eso también a veces parte de cada uno, parte de casa, de los valores que uno tenga. Y bueno, es muy difícil. Es difícil la situación en la que estamos y se ve no solamente hoy porque está la pandemia, pero en otro momento se ve con una simple, digamos, una infracción en una norma de tránsito. Por ejemplo, cuando llegamos a una esquina y sabemos que está el peatón esperando para cruzar y en una esquina que no hay semáforos. O sea, ¿por qué no llegamos a la esquina, frenamos y damos el paso al peatón? Eso es una cuestión de educación, de valores, de compromiso con el otro. Entonces, obviamente, podemos hacer millones de campañas de educación vial, pero también depende de cada uno como integrante de la sociedad de respetar y de hacer cumplir, ¿no? Sí, la verdad es que no quisiera estar en tu lugar porque te ha tocado ser protagonista principal con los controles de esta pandemia. Ha caído del cielo eso y a todos los que están en una posición como la tuya, con normas que son confusas, con gente que está pasando situaciones complicadas. La verdad que siempre pienso en cómo debiera ser el control y no le encuentro la vuelta a este tipo de cosas. Por eso digo, a lo mejor es trabajando la conciencia de cada uno para que cada uno sea su propio control y no haya que ir a buscar a nadie. Es muy complicado. Pero para hacerte la última pregunta, Carolina, pensando ya en el futuro, Dios quiere, ¿esto va a pasar en un mes, en dos meses? Llegarán las vacunas, aflojará. Supongamos que estamos retomando una cierta normalidad. ¿Cuáles eran los focos centrales de tu secretaría? ¿Cuáles eran los objetivos principales en tiempos de normalidad? ¿A dónde iban? Para recordarlo un poco y para pensar en lo que podría ser dentro de tres o cuatro meses, supongamos. ¿Cuáles son los objetivos centrales de la Secretaría de Control de la Municipalidad? Bueno, básicamente era, como bien dijo nuestro intendente en campaña, es refuncionalizar las áreas de control, hacer una reestructuración grande en el sentido de que, digamos, muchos de los inspectores de calle puedan realizar las mismas tareas, cambiar, digamos, la actitud que tienen muchos de los agentes y tener un agente más cercano. Obviamente, descentralizar esos agentes y estar más presente en los barrios es una idea que nosotros tenemos. Obviamente, todo esto acompañando a los agentes de tecnología. Por ejemplo, nosotros hoy en día tenemos el CIOR, que es el centro integrado en donde tenemos la base de operaciones y en donde ingresan a través del 147 todos los reclamos. La idea, ¿cuál sería? Es, bueno, eso es algo que nosotros hicimos anteriormente. Teníamos el 0800 GUM, que ya no existe más y se centralizó todo en el 147. La base de operaciones que antiguamente estaba, cuando asumimos, estaba acá en la Secretaría de Control, en la base de Guardia Urbana, se trasladó y centralizó en el 147. Con eso, ¿qué pudimos? Podemos dar mayor respuesta a los vecinos y todo queda registrado. El teléfono sí o sí se atiende, ¿por qué? Porque no lo atiende más personal de la Secretaría de Control. El 147 lo atiende personal justamente del 147 y nos deriva los reclamos a través del Sistema Único de Atención. La idea de todo eso es, en un futuro, digamos, próximo, es tener en el mapa de la ciudad todos los móviles en donde está cada agente con las actas digitales que tenemos como idea tener para todos los agentes de control. Hoy en día solamente Tránsito tiene captores que son las actas digitales y que informa inmediata cuando el inspector de Tránsito hace un acta, se eleva el sistema. Hoy en día todas las otras áreas trabajan con actas labradas en papel que obviamente llevan una burocracia de estar subiéndolas al sistema, de estar cargándolas, de que después el juez de faltas tenga que leer ese acta y sabemos lo que significa leer un acta, entender la letra. O sea, la idea sería tener un acta digital en donde se vea mayor claridad, mayor transparencia. Esa sería la idea, digamos, en el que teníamos apenas arrancamos. Y sin dudas optimizar el recurso. ¿Cómo? Bueno, saber en dónde está cada móvil o cada inspector y cuando ingresa un reclamo poder identificar dónde está el recurso para mandar, no el que está, digamos, en base, sino el que está más cerca del lugar. Recordemos que nosotros, la Secretaría de Control, muchas de las áreas están 24 horas operativas. Entonces, el recurso sabemos que hay que optimizarlo, es limitado y, bueno, es un gran proyecto que obviamente lleva una inversión grande y va acompañado de todo un proceso también de capacitación de los inspectores. Nosotros, para que el inspector pueda saber qué controlar, necesita estar capacitado porque no podés mandar a alguien a controlar algo si no sabe qué tiene que controlar. Entonces, esa es una fuerte apuesta que nosotros ya eso lo fuimos comenzando. Obviamente que con la pandemia, todo lo que es la presencialidad, en las capacitaciones no se pudo hacer, tuvimos que hacer algunas capacitaciones virtuales, que la realidad es, hay muchas cosas que son prácticas y hay que hacerlas en forma presencial. Así que, bueno, estamos también esperando que esto se calme, digamos, un poco y tratando de poder organizar para hacer todas esas capacitaciones que son fundamentales porque no solamente al inspector se lo capacita en normativa, sino en la actitud que tiene que tener frente al vecino, cómo tratarlo, cómo explicarle, cómo mediar ante un conflicto. Y, bueno, son un montón de cosas que empezamos a reflotar de a poquito. Ahora, lo importante es el tema de reestructurar las áreas de control, que eso es en lo próximo que vamos a estar trabajando. Bueno, ojalá que esa normalidad a la que se apuntaba inicialmente vuelva pronto. Carolina, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Muy amable. Gracias a vos, Marcelo, como siempre. Un gusto. Muy amable siempre. Gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, muy bien. Y nos vamos a ir al corte. Adiós. Nos vamos a ir al corte ahora inmediatamente con un toquecito de una partecita de Tato Borges que parece mentira, pero no pierda actualidad.